Probablemente ya haya notado la división. ¿Hay quienes están enfermos? Fui a levantarme y me desplomé en el piso de tan enferma que estaba. Mi cuerpo simplemente no podía moverse. Y hay quienes no tienen el coronavirus. Hay quienes están teletrabajando y cobrando y hay quienes están sin trabajo. Es aterrador, ya sabes, otro aspecto aterrador de todo esto. Simplemente está cerrando todo. Esto es 10 veces peor de lo que hemos visto en una generación. Millones de personas han perdido sus empleos desde el comienzo de la pandemia en Estados Unidos. El paquete de estímulo de 2.000 millones de dólares ayudará a los desempleados, pero Ben Aries de la Universidad Northwestern dice que los beneficios no están disponibles de inmediato. En la práctica, los estados no están configurados para entregarlos realmente. Entonces, el hecho de que el gobierno federal haya dicho en la legislación, mira, nuestra intención es que realmente obtengas el dinero si trabajas por cuenta propia o trabajas en un empleo. En la práctica, esas personas tendrán que esperar. En el condado de Cook, que incluye Chicago, un número desproporcionado de afroestadounidenses, son pacientes con coronavirus, una tasa tres veces mayor que la de los pacientes blancos. Los expertos en negocios predicen que la enfermedad conduce al desempleo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos, lo que lleva a la banca rota, tanto empresarial como personal. Incluso si nos dijeran que volviéramos a trabajar mañana, la familia trabajadora promedio que conoces solo está a un par de semanas de no poder pagar las cuentas. Los analistas predicen que dos poblaciones están surgiendo de la pandemia de coronavirus. Algunos luchan por comer y recibir atención médica. Otros discuten qué ordenar para la cena mientras los niños terminan sus clases en línea. Jacopo Luzzi, Bosnia de América.